nombre de cristo jesús te necesitamos bendito dios necesitamos señor tu presencia en nuestras vidas tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer amado dios en el nombre de cristo jesús señor tú eres el dios eterno eres el rey soberano de todo este universo padre santo gracias amado cristo gracias padre yo presento la vida de los caballeros delante de ti señor para que tú los bendigas para que tú les hables señor a cada uno de los caballeros padre estoy orando y clamando señor en este momento por las damas para que tú toques los corazones de las damas señor mira dios mío los que tienen problemas mira los que tienen necesidades amado dios padre purifica dios mío sus vidas ayúdale señor a que ellos puedan estar delante de ti tu palabra dice que sólo los de corazón limpio verán a dios señor nosotros queremos verte amado dios queremos señor queremos contemplar tu rostro contemplar tu hermosura dios mío padre gracias porque tú estás con los hermanos que están en el facebook live dios mío tú estás con cada uno de los hermanos que están en el canal de youtube dios mío ayúdanos padre a los que estamos aquí en la iglesia cristo reina presentamos en esta hora dios mío el tema para que tu santo espíritu sea hablando a través de mí espíritu santo purifica mi corazón con tu fuego quema en mi vida toda enfermedad quema toda alergia en el nombre de cristo jesús te damos gracias señor porque la obra que tú haces es maravillosa porque la palabra señor que va a ser enseñada tú la vas a traer espíritu santo tú eres el que nos enseñas a nosotros eres el que nos ayuda señor a cambiar cada día en el nombre de cristo jesús padre yo estoy llorando señor por las familias señor que no te conocen estoy clamando por hombres mujeres jóvenes niños ancianos que no te conocen señor dale la oportunidad a ellos que ellos te conozcan dale la oportunidad a ellos padre que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que podamos entrar a tu reino padre en esta hora yo estoy clamando dios mío la sangre poderosa del cordero jesucristo sobre los hombres señor que están siendo maltratados que están siendo dios mío amenazados en este momento ayúdales señor ayúdales padre libera señor a los que están secuestrados libera dios mío padre santo a todo aquel señor que está sufriendo que está en un cautiverio en este momento estoy clamando señor por las mujeres que están siendo dios mío abusadas padre manda tu ayuda a las damas señor te pido por las solteras te pido por las casadas te pido por las mujeres viudas por las separadas por las divorciadas dios mío para que tú les ayudes ayuda señor a cada dama levanta señor la autoestima de las mujeres levanta la autoestima de los hombres en el nombre de cristo jesús estamos orando en este momento por los jóvenes señor que tienen problemas con sus papás señor jóvenes que están rebeldes jóvenes dios mío que están alejados de ti padre santo en esta hora estoy clamando la sangre poderosa del cordero jesucristo en cada joven dios mío padre ayúdales espíritu santo toma el control de sus mentes espíritu santo enséñales háblale señor a través de sueños háblale señor a través de visiones padre santo oh dios mío dale a sus padres señor esperanza dale a sus padres dios mío paciencia tolerancia para tratar con estos jóvenes que son difíciles amado dios padre estoy clamando en esta hora por los jóvenes señor que están presos por los jóvenes que están en lugares dios mío de corrección para que donde ellos están donde ellos estén también tú te manifiestes a ellos amado dios señor estamos orando en este momento por todas las personas que están enfermas padres gracias porque tú sanas señor la garganta tú quitas toda alergia en el nombre poderoso de cristo jesús te damos toda la gloria toda la honra toda la alabanza padre venimos atando al hombre fuerte en esta ciudad en el nombre de cristo jesús venimos atando al hombre fuerte en nuestra casa en nuestra familia en el nombre de cristo jesús atamos en esta hora al hombre fuerte que quiere destruir la economía se quebranta señor toda obra de las tinieblas venimos orando y quebrantando todo espíritu de control mental en el nombre de cristo jesús quebranto en esta hora todo espíritu inmundo de enfermedad dios mío que ataca tu pueblo estoy clamando que nuestro rey jesucristo amado cristo sana los que están enfermos sana dios mío a los enfermos de cáncer amado cristo sana los enfermos de sida sana dios mío a los enfermos mentales sana los paranoicos sana los esquizofrénicos sana los que tienen bipolaridad dios mío estoy llorando por los neuróticos señor para que también tú los sanes tú los liberes en su mente en el nombre de cristo jesús te damos gracias dios mío en esta hora limpia la atmósfera señor en las viviendas de mis hermanos limpia la atmósfera en cada casa cada apartamento dios mío en el nombre de cristo jesús gracias señor porque la atmósfera que hay en nuestra casa señor está purificada es una atmósfera que está limpia está purificada dios mío en el nombre de cristo jesús te damos gracias señor porque en esta hora esta oración señor está llegando a tu trono amado dios y tú estás ayudando a las parejas tú estás ayudando a los casados dios mío donde hay problema donde hay necesidad señor interventú de una manera poderosa estoy llorando para que haya dios mío buena comunicación para que haya respeto para que haya amor entre las parejas o señor quebranta todo espíritu inmundo de divorcio quebranta toda amenaza de divorcio en el nombre poderoso de cristo jesús te damos gracias señor en esta hora estamos clamando señor el poder del espíritu santo en cada familia dios mío mira la relación entre los hermanos mira la relación dios mío padre santo entre los padres y los hijos en el nombre de cristo jesús señor padre yo te pido que hagas un milagro en todas las personas que están hoy tristes los que están deprimidos dios mío aquellas madres que perdieron a sus hijos estoy llorando señor por todas estas damas que perdieron a sus hijos ahora con la pandemia señor levántala señor quita todo dolor quita toda aflicción padre que ellas puedan mirar dios mío que sus hijos pasaron a mejor vida padre estoy llorando por las viudas señor para que tú las ayudes también oro dios mío por los padres que perdieron a sus hijos pequeños estoy clamando dios mío por las familias que perdieron dos miembros ten miembros en la familia señor gracias porque tú traes consuelo gracias porque tú traes ayuda padre santo o señor estamos clamando en esta hora por los ancianos señor que tú bendigas a los ancianos bendícelos ayúdalos que ellos no pasen necesidades que ellos no pasen hambre señor padre suple alimento al que no tiene nada que comer en este día o el día de mañana señor ayuda a los que viven en las calles señor padre estamos clamando señor para que tú traigas un cambio señor a nuestras vidas ayúdanos a ayudar a otras personas en el nombre poderoso de cristo jesús te damos toda la gloria te damos la honra la alabanza dios mío que tu palabra hoy señor haya cabida en nosotros permite que esta palabra sea implantada en nuestra vida señor que nuestras vidas sean movidas señor por la palabra ayúdanos a conocer al espíritu santo ayúdanos señor a tener comunión con el espíritu santo a valorar la presencia del espíritu santo en nuestras vidas ayúdanos señor en este día padre hacer tu voluntad padre yo oro por los cristianos señor que no pueden hacer tu voluntad yo te pido que tú los fortalezcas que tú les hables señor permite que hayan ministros tuyos y cristianos señor que entiendan la importancia del discipulado y de la evangelización padre que ayuden a estas personas que están tibias señor que están fríos oh dios mío yo te pido que tú quites toda mentira y todo engaño señor en los cristianos en algunos cristianos quita toda mentira quita todo engaño quita dios mío padre santo toda carnalidad toda obra de la carne quítala toda manipulación rómpela en el nombre de cristo jesús te damos gracias dios mío por este momento espíritu santo quedamos en tu presencia quedamos en la presencia de dios padre y de nuestro rey jesucristo amén amén démosle un aplauso a dios mis hermanos apláudale a dios con ganas con fuerza él es su rey él es su señor él es su salvador gloria a dios bienvenidos a todos podemos sentarnos gloria a dios le damos gracias a dios porque estamos en su casa también le damos la bienvenida a los hermanos que están en el facebook live en el canal de youtube que dios me los bendiga todos gracias porque están orando por mi garganta por la alergia para que dios quite toda alergia de mi cuerpo en el nombre de cristo jesús oh dios mío tú eres bueno mis hermanos estamos estudiando un tema importante y es estamos conociendo al espíritu santo estamos dándole gracias a dios porque muchos de nosotros no conocíamos al espíritu santo solamente sabíamos que él es la tercera persona de la trinidad pero nada más eso es todo lo que sabíamos en la tercera persona de la trinidad y teníamos al espíritu santo como en tercera categoría pero el espíritu santo no es tercera categoría el espíritu santo junto con el padre junto con el hijo ellos son uno y los tres son importantes cada uno de ellos tiene un ministerio gloria a dios dice que de dios son las operaciones del espíritu santo son los dones y de nuestro rey jesucristo son los ministerios gloria a dios entonces es importante que nosotros conozcamos al espíritu santo para saber cómo nosotros vamos a orar para saber cómo el espíritu santo se manifiesta hoy vamos a hablar del espíritu santo y la gloria de dios como la gloria y hemos hablado de la gloria de dios todos estos días hoy vamos a mirar que la gloria de dios es esa presencia de dios con manifestaciones porque dios está en todas partes yo quiero que ustedes lo sepan dios está en todas partes hasta las tinieblas hasta las tinieblas dios está porque cuando dios llega a las tinieblas las tinieblas resplandece porque dios es luz entonces dios está en todas partes pero no en todas partes está la gloria de dios yo quiero que ustedes lo sepan gloria a dios entonces la gloria de dios se manifiesta en algunos lugares en algunas personas en algunas casas en algunas iglesias no en todas las iglesias se manifiesta la gloria de dios se manifiesta en algunas iglesias pero la presencia si está en todas partes gloria a dios entonces vamos vamos a mirar cómo el pueblo de israel ellos enojaron a dios y enojaron al espíritu santo si ustedes leen el nuevo testamento en muchos versículos dice que el pueblo de israel hizo enojar al espíritu de dios y jesucristo dice que se pueden meter con cristo y se pueden meter con dios pero que no nos metamos con el espíritu santo porque es lo más lindo que dios tiene y él nos advierte que no debemos blasfemar contra el espíritu santo vamos a mirar números capítulo 11 vamos a irnos al antiguo testamento si ustedes gloria a dios lo que tengan su biblia vamos a ir a números capítulo 11 versículo del 1 al 35 gloria a dios aleluya vamos a leerlo dice aconteció que el pueblo se quejó a oídos de jehová y lo yo jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a moisés y moisés oró a jehová y el fuego se extinguió y llamó aquel lugar tabera porque el fuego de jehová se encendió en ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en egipto de balde de los pepinos de los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molían en molinos y lo majaban en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él y oyó moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a moisés y dijo moisés a jehová porque has hecho mal a tu siervo y porque no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí concebí yo a todo este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos no puedo yo sólo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte si haya dado gracia en tus ojos que yo no vea mi mal entonces jehová dijo a moisés reúneme 70 varones de los ancianos de israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo pero al pueblo dirá santifíquense para mañana y comerán carne porque han llorado en oídos de jehová diciendo quien nos diera comer carne ciertamente mejor nos iba en egipto jehová nos dará carne y comeremos no comeremos un día ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que salga por las narices y la aborrezcan por cuanto menos preciaste a jehová que está en medio de ustedes y lloraste delante de él diciendo para qué salimos acá de egipto entonces dijo moisés 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices les daré carne y comerán un mes entero se desgollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto entonces jehová respondió a moisés acaso se ha cortado la mano de jehová ahora verás si se cumple mi palabra o no estaba enojada y salió moisés y dijo al pueblo las palabras de jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo entonces jehová descendió en la nube y le habló su raya allí donde dice jehová descendió en la nube y dice y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron y habían quedado en el campamento dos varones llamado el uno el dad y el otro medad sobre los cuales también reposó el espíritu estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento y corrió un joven y dio aviso a moisés y dijo el dad y medad profetizan en el campamento entonces respondió josué hijo de nun ayudante de moisés uno de sus jóvenes y dijo señor mío moisés impídelos y moisés le respondió tienes tus celos por mí ojalá todo el pueblo de jehová fuese profeta y que jehová pusiera su espíritu sobre ellos y moisés volvió al campamento él y los ancianos de israel y vino un viento de jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento casi dos codos sobre la faz de la tierra versículo vamos por el versículo 31 ya leímos el 32 vamos a leer el 32 entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de jehová se encendió en el pueblo e hirió jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar que brot ataba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso de que rob ataba partió el pueblo a jacerot y se quedó en jacerot gloria a dios mis hermanos que pasaje tan impresionante como el pueblo provocó la ira de dios cuando en el nuevo testamento se habla del pueblo de israel que provocaron la ira de dios no hablan de jehová no hablan de dios padre sino que hablan del espíritu santo y el mismo dios dice ustedes provocaron a ira mi espíritu quiere decir que el espíritu santo se sintió ofendido por este pueblo mis hermanos que era lo que estaba diciendo el pueblo de israel ellos estaban mintiendo ellos dijeron que ellos comían la comida en egipto de balde eso es mentira porque ellos eran esclavos cuántos de ustedes se acuerdan que ellos eran esclavos desde que eran niños y entonces cuando moisés cuando dios le dijo a moisés que sacara al pueblo que fueran tres días adorar a dios cuando moisés le dijo a faraón farajó faraón multiplicó las tareas que ellos estaban haciendo dijo bueno si ustedes trabajan ocho horas yo les voy a multiplicar las tareas porque ustedes están ociosos y quieren ir a adorar a dios el pueblo de israel era un pueblo desagradecido mis hermanos dicen el versículo uno en aconteció que el pueblo se quejó a oídos de jehová y lo oyó jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de jehová mis hermanos cada vez que usted y yo estamos nosotros quejándonos y estamos poniendo en duda la obra que dios puede hacer el espíritu santo se siente triste el espíritu santo se contrista primero que estaba pidiendo el pueblo en capítulos anteriores estaban pidiendo agua cuántos de ustedes se acuerdan que ellos no creían que dios les iba a dar agua y dios le dijo a moisés golpea la roca que va a salir agua moisés tampoco creyó y salió agua y dice que la roca caminaba con ellos la roca iba con ellos ese era el acueducto de ellos y cada vez que ellos querían agua ahí estaba moisés dándoles agua con la roca la roca era jesucristo en el versículo 4 dice que entonces ahora ellos quieren carne moisés dudó mis hermanos el espíritu santo es muy delicado el espíritu santo es muy delicado la biblia dice que si usted cree en dios usted debe confiar en dios dice que es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que dios es galardonador de los que le buscan dice la biblia que el espíritu santo se sintió triste cuando ellos dudaron que dios les podía dar carne que dice que dice en el versículo 13 dice de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo quien estaba hablando allí estaba hablando moisés porque moisés estaba asustado porque él estaba contando a la gente en los contó y sacó la cuenta que eran 600 mil personas y moisés dice de dónde van a sacar carne que van a hacer van a sacar todos los peces del mar van a atraer todos los carneros todas las vacas moisés estaba dudando y que moisés se desesperó en el versículo 15 dice y si así lo haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte si ha hallado gracia en tus ojos que yo no vea mi mal moisés pidió que dios lo matara moisés le dijo a dios porque tú haces esto conmigo quién soy yo para llevar la carga de este poco gente y muchas veces las mamás que están agotadas que están cansadas también se quejan de sus hijos y solamente tienen dos hijos tres hijos anteriormente en la época de nuestras abuelas las mamás tenían 12 hijos mis hermanos 15 hijos hay una señora en áfrica que tuvo 40 hijos mis hermanos moisés estaba desesperado cuando usted y yo nos desesperamos podemos nosotros ofender al espíritu santo y no debemos no debemos ofender al espíritu santo todo el tiempo necesitamos confiar en dios siempre usted cuando esté frente a algo imposible usted diga señor yo sé que tú lo puedes hacer en mi cabeza yo no sé cómo va a pasar como le dijo maría al ángel y cómo será esto si yo no conozco varón y el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti siempre el espíritu santo es el espíritu de dios el que está actuando en las respuestas en los milagros cuando usted esté frente a algo imposible mi hermano hágame caso no mire lo imposible no lo mire pero abra su boca y diga señor yo sé que tú lo vas a hacer tú lo vas a hacer porque para ti no hay nada imposible dios sostiene los planetas dios sostiene el sol dios sostiene las galaxias mis hermanos hay miles y miles de galaxias usted y yo conocemos una sola la galaxia donde vivimos pero no conocemos el resto ni siquiera los astronautas han podido conocer el espacio que cada día se va extendiendo expandiendo dice la biblia entonces mis hermanos moisés se desesperó y que le dijo dios a moisés a mí me gusta en ese versículo cuando dios le dice a ver dónde está ese versículo el 23 dice entonces jehová respondió a moisés acaso se ha cortado la mano de jehová ahora verás si se cumple mi palabra o no a mí me da risa esto porque es una conversación como entre dos personas verdad dios hablaba con moisés como si fuera su amigo es su amigo y moisés no respetaba tampoco porque moisés se enojó con dios y dios le dijo a moisés oye moisés en término cartagenero qué pasa contigo moisés tú crees que yo no tengo poder para darle comida a todos ustedes yo te voy a demostrar que lo voy a hacer yo te voy a demostrar que lo voy a hacer dice en el versículo en el versículo 25 dice entonces jehová descendió en la nube aleluya y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron mis hermanos cuando usted está atribulado cuando usted está que no puede llevar la carga las mamás que no pueden con los hijos las damas que tienen problemas con el esposo solamente pídale a dios señor envíame una ayuda padre yo no quiero ofender a tu santo espíritu yo no quiero ofenderte señor pero realmente yo no puedo con esta carga la biblia dice que dios siempre busca una solución y dios buscó una solución para moisés le dijo necesito que traiga 70 varones de los más ancianos y de los más ungidos que tú tengas gente de confianza tráemela que el espíritu que está en ti lo voy a poner en ellos siempre hemos dicho mis hermanos que el espíritu santo no estaba en el antiguo testamento en ese momento solamente tenía el espíritu santo moisés y arón nada más nada más arón porque era el sumo sacerdote y moisés porque era el líder y entonces que está programando dios dios está diciendo el espíritu que está en ti yo lo voy a poner en 70 hombres para que ellos piensen como tú para que ellos actúen como tú para que ellos se puedan comunicar con mi espíritu santo con el espíritu santo y tú puedas avanzar moisés está bien no te preocupes no te preocupes yo no te voy a matar yo te voy a enviar ayuda y dice la biblia que moisés trajo 70 pero en la reunión llegaron cuánto llegaron 68 quiere decir que se quedaron dos allá en sus casas cuando los 68 que están con moisés empiezan a profetizar los dos que están lejos también profetizan allá porque porque el espíritu santo es omnipresente el espíritu santo está en todas partes mis hermanos cuando usted recibe al espíritu santo y los que están en el facebook que dios me los bendiga cuando ustedes reciben al espíritu santo ustedes van a hacer algo diferente en su vida ustedes van a profetizar o ustedes van a hablar en lengua ustedes van a sentir algo algo diferente algo sobrenatural en sus vidas y eso fue lo que sintieron estos 70 varones y la biblia dice que un joven que vio a los dos que estaban profetizando vino corriendo donde moisés le digo moisés moisés entiende que los dos señores que no llegaron a la reunión allá están en sus casas profetizando y josué estaba un poquito celoso y le dijo a moisés impídeselo y que dijo moisés en ese versículo versículo 29 y moisés le respondió tienes tu celo por mí ojalá todo el pueblo de jehová fuese profeta y que jehová pusiera su espíritu sobre ellos mis hermanos la presencia del espíritu santo en este año 2021 es para todos es para todos el espíritu santo que está en mí el espíritu santo que está en cada uno de nosotros en cada uno de ustedes usted también usted también se lo puede presentar a otra persona háblele a la gente del espíritu santo la gente conoce a cristo pero la gente conoce a cristo sólo algunos como el salvador presente a la gente a jesucristo como señor dígale mira hay alguien que va a dirigir tu vida a la gente no le gusta que lo dirija y que lo gobierne nada de eso pero uno uno se rinde a cristo a mí me costó trabajo rendirme a cristo pero un día lo hice señor rindo mi vida a ti lo mismo usted le va a presentar a la gente al espíritu santo presénteselo mi hermano porque el espíritu santo es el único que nos prepara mis hermanos para subir en el rato de la iglesia el espíritu santo es el único que te quita la tristeza el espíritu santo es el único que te quita la depresión el espíritu santo es el único que te quita la soledad el espíritu santo te ayuda jesucristo te sana jesucristo te libera jesucristo rompe cadenas en tu vida pero la biblia dice que la unción del espíritu santo pudre el yugo necesitamos conocer al espíritu santo miren estos hombres en el antiguo testamento que no habían leído biblia porque la biblia no existía en ese tiempo ellos ni siquiera moisés escribió en unos papiros esto que nosotros estamos leyendo la biblia no existía ellos no tenían idea de lo que era profetizar y ellos profetizaron si ellos profetizaron en una época donde el espíritu santo no vivía aquí en la tierra usted y yo estamos llamados a profetizar usted y yo estamos llamados mis hermanos a ser llenos del espíritu santo usted y yo estamos llamados mis hermanos a confiar en dios a confiar en dios que bueno cuando usted está frente a algo imposible que bueno cuando usted está frente a algo difícil siempre usted y yo vamos a decir señor humanamente yo no puedo hacer nada pero tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer tú lo vas a hacer crea en dios no contriste al espíritu santo crea en dios para que la gloria de dios se manifieste vamos a darle un aplauso a nuestro dios eterno vamos nosotros mis hermanos a glorificar el nombre de dios a creer en la presencia del espíritu santo que está en nosotros en este tiempo mis hermanos además de eso estos 70 hombres estos 70 hombres estaban llenos del espíritu santo y dios estaba manifestándose a través de ellos como se manifestó el espíritu santo en este momento difícil ahí donde yo les dije que subrayar en ese versículo el 25 dice entonces jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él la nube representa la presencia del espíritu santo porque dios cuando dios habló con moisés dios le dijo a moisés que ningún hombre lo podía ver a él porque si el hombre lo veía iba a morir enseguida entonces dios no se dios eterno él no se manifiesta se manifestó a través de esa nube y la nube representa al espíritu de dios mis hermanos nosotros en este tiempo necesitamos conocer más del espíritu santo si ustedes leen el versículo 31 dice y vino un viento de jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino un día de camino al otro y un día de camino a un lado dice alrededor del campamento casi dos codos sobre la faz de la tierra gloria a dios que era lo que ellos decían que dios no podía darle carne y que hizo dios trajo codornices dice que hubo codornices pero sabe lo que es un día de camino eso yo no sé cuántos kilómetros serán pero mis hermanos la respuesta de dios dios estaba enojado escuchen esto que es bien importante cuando usted contrista al espíritu santo cuando yo contristo al espíritu santo muchas veces dios responde pero dios se puede enojar y dios se enojó con ellos y porque se enojó dice que él le dijo no te preocupes moisés que yo sé cuánta gente hay yo te tengo contado los cabellos de tu cabeza son 600 mil dios les dijo ellos no van a comer un día ellos no van a comer dos días ni una semana un mes entero pero cuando ellos empezaron a comer dice que todavía estaba la carne en sus dientes dice que dios envió una plaga dios estaba enojado mis hermanos no vamos a contristar a dios no vamos a contristar al espíritu santo nosotros necesitamos la gloria de dios necesitamos la nube del espíritu santo en nuestras vidas seamos como los niños mis hermanos prométale a un niño que usted le va a traer un avión mañana prométale un avión de verdad verdad de lo que está en el aeropuerto para que usted vea que el niño menor de ocho años menor de siete años un niño inocente cuando usted llega le va a decir papi dónde está el avión porque el niño cree usted y yo necesitamos creer usted y yo necesitamos mi hermano si usted le quiere tocar el corazón a dios créale a dios lo que usted le pide dígale señor yo sé que tú lo vas a hacer yo sé que tú lo vas a hacer yo confío en ti señor tú eres un dios bueno dígale a él que él es un dios bueno los que no tienen alimento en sus casas los campesinos que están sufriendo la gente que tiene sus familiares secuestrados dígale a dios dios tú eres bueno señor este momento que estoy pasando en mi vida es un momento duro los que se le han muerto familiares yo sé que ustedes están pasando un momento duro las mamás que están sufriendo con sus hijos que sus hijos están rebeldes que sus hijos están en la en de 11 a 18 años una edad terrible pero confía en dios declare la palabra esto va a pasar esto va a cambiar mi hijo va a ser un hombre temeroso de dios va a ser un ministro de dios necesitamos traer la nube de dios a nuestra vida necesitamos traer la gloria de dios a nuestra vida mis hermanos en el versículo 33 dice aún estaba la carne aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de jehová se encendió en el pueblo e hirió jehová el pueblo con una plaga muy grande mis hermanos porque dios se enojó porque el espíritu santo se enojó porque dios mandó una plaga mis hermanos primero por la mentira porque ellos estaban mintiendo diciendo que ellos comieron la comida en egipto de balde segundo porque ellos se estaban quejando tercero porque ellos no creyeron que dios podía hacer un milagro mis hermanos y segundo y cuarto perdón voy por el número cuarto dios se dio cuenta que eran un pueblo codicioso mira lo que dice en el versículo 34 y llamó el nombre de aquel lugar que brot ataba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso mis hermanos cuántas personas murieron ahí no sabemos lo que sí sabemos es que los adultos no entraron a la tierra prometida ellos no entraron salieron 600 mil personas de egipto no sabemos cuántos se multiplicaron porque fueron 40 años pero al momento de entrar a la tierra prometida los señores mayores la gente mayor ellos murieron en el desierto solamente entraron los niños los jóvenes la segunda generación fue la que entró mire mis hermanos que dios nos ayude a ver la gloria de dios en nuestras vidas que dios nos ayude a ver la presencia del espíritu santo en nosotros ahí estuvimos viendo que el espíritu santo se manifestó como esa nube y se manifestó también como el viento verdad que dios envió vamos a leer un momentico números capítulo 12 versículo del 1 al 15 aleluya números capítulo 12 versículo del 1 al 15 dice la palabra maría y arón hablaron contra moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita versículo 2 y dijeron solamente por moisés ha hablado jehová no ha hablado también por nosotros y lo yo jehová y aquel varón moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo jehová moisés a arón y a maría salgan ustedes salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a arón y a maría y salieron ambos y él les dijo oigan ahora mis palabras cuando haya entre ustedes profeta de jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no hacía mi siervo moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de jehová porque ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo moisés entonces la ira de jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó el tabernáculo y aquí que maría estaba leprosa como la nieve y miró a arón a maría y aquí que estaba leprosa y dijo a arón a moisés a señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne entonces moisés clamó a jehová diciendo te ruego dios que la sanes ahora respondió jehová moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días sea echada fuera del campamento por siete días y después volver a la congregación así maría fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió maría con ellos mis hermanos en este pasaje también vemos la manifestación del espíritu santo dice cuando dios descendió en la columna de nube qué pasó aquí mis hermanos esta es una historia que la gente rebelde no entiende la gente que tiene una mente natural no entiende pero yo sé que ustedes lo van a entender y ustedes se lo van a explicar a otras personas mis hermanos en este pasaje moisés es la autoridad yo quiero decirles algo y moisés se equivocó moisés se equivocó porque moisés se casó con una mujer cusita cusita es porque era de cus así se llamaba ese pueblo c u s los de cus le dicen cusita mujer cusita entonces ellos no les era permitido casarse con otra mujer que no fuera de su propia tribu ellos tenían que casarse con su propia gente y moisés se enamoró de otra de una mujer de otra de otra región y se casó con ella en otras palabras moisés se equivocó miren otra cosa en el versículo en el versículo 3 dice y aquel varón moisés era muy manso más que todos los hombres que habían en la tierra mis hermanos quién está diciendo eso dios así era como dios veía moisés moisés dios lo veía como moisés iba a cambiar pero moisés no era manso en ese momento cuánto se acuerdan la pelea que formó con dios en el capítulo anterior donde él le dice a dios mátame mátame porque tú me has entregado a este pueblo yo no soy la mamá de ellos o sea dios cuando dios habla de nosotros dios no habla de cómo nosotros somos hoy dios habla de cómo él nos ve en 10 años en 20 años en 30 años cómo él nos ve cómo dios nos proyecta mis hermanos mire el amor tan grande que dios tiene que él dice que moisés es el hombre más manso sobre la tierra ciertamente moisés se convirtió en el hombre más manso pero no enseguida no enseguida porque moisés formó una pelea tremenda con dios por el pueblo de israel entonces luego que dice la palabra que arón y maría murmuraron contra moisés quienes eran arón y maría eran los hermanos de moisés ellos humanamente ellos humanamente estaban en lo cierto ellos estaban correctos ellos podían criticar a su hermano pero desde el punto de vista espiritual no podían porque moisés era una autoridad espiritual delante de ellos y miren este versículo lindo donde moisés donde dios le dice a ellos a ver dice en el versículo 7 vamos a leerlo dice no así mi siervo moisés quien es fiel en toda mi casa que lindo este pasaje dios le está diciendo a arón y a maría ustedes son de una misma familia moisés no fue fiel a la casa de ustedes pero moisés ha sido fiel a mi casa entonces nosotros no entendemos esto y esto es lo que pasa cuando en una iglesia el ministro se equivoca el ministro en la cabeza la que el que está llevando la iglesia se equivocó el ministro que se debe hacer en ese momento los miembros de la iglesia que dios nos ayude pero tienen que orar pero no pueden irse en contra del ministro porque es como los militares cuántos de ustedes saben los militares mi hermano que es militar los militares cuando se equivocan a ellos no lo llevan a juzgar a la corte normal ellos tienen su propia cómo se llama eso su propia ellos tienen su propia corte lo mismo es en el mundo espiritual cuando un ministro de dios se equivoca la gente no puede juzgar al ministro porque dios el que lo juzga directamente si una persona juzga al ministro esa persona va a tener un problema con dios entonces por eso que hay muchas personas y yo las entiendo que cuando ellos ven que el ministro donde ellos están asistiendo esa iglesia está en pecado ellos prefieren irse para otra iglesia para no ofender a dios y no ir a discutir con el ministro que fue lo que maría y arón hicieron se enfrentaron a la autoridad y el respaldo de dios estuvo el espíritu santo ahí estuvo dice la biblia en ese versículo dice en el 5 entonces jehová descendió en la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a arón y a maría y salieron ambos arón y maría pensaron que dios les iba a dar a ellos la razón mis hermanos ellos tenían la razón si la tenían porque ellos tenían pruebas que moisés se había equivocado pero en la en el reino en la justicia de dios dios maneja eso de otra manera dios maneja eso de otra manera las matemáticas de dios son diferentes la justicia de dios es diferente a la justicia humana que hizo dios dios los reprendió a ellos los reprendió fuertemente y les digo ustedes vienen a criticar a moisés pues saben que no se los voy a permitir él fue infiel a su casa porque él él menospreció el apellido de ustedes es verdad pero él ha sido fiel a mi casa y saben que ahora maría te voy a poner una lepra y por qué no le puso lepra a arón porque algunas personas van a decir o no dios es machista dios ofendió a las mujeres y dejó a los hombres tranquilos mis hermanos si si le daba lepra a arón iba a morir todo el pueblo porque arón era el sumo sacerdote por eso fue que dios no lo tocó a él y entonces dice la biblia que maría tuvieron que sacarla siete días porque es lo que son las leyes de ellos una persona que le da el virus tiene que estar 14 días verdad separada en la época de ellos el que tuviera lepra tenía que estar separado siete días que pasó mis hermanos con el campamento no se movió no se movió que pasa en las iglesias en este tiempo pasa lo mismo pasa lo mismo y en las iglesias grandes medianas y pequeñas hay cantidad de pecado si o no hay de todo fornicación adulterio mentira manipulación envidia celos por eso es que por eso es que el reino de dios necesita avanzar el reino de dios necesita avanzar y lo vamos a avanzar personas que estamos comprometidas con dios amén solamente los que están comprometidos con dios mis hermanos vamos a empujar el reino los cielos el que está comprometido con dios va a decir yo voy a tener mi vida en santidad yo voy a hablar de cristo yo le voy a compartir a los que están en mi trabajo a los que viven en mi casa yo me voy a comprometer con dios pero el que está en pecado dentro de la iglesia está deteniendo el amance del reino de dios pero sabe que dios es todopoderoso dios es grande dios eterno y dios independientemente del pecado de los del pueblo que está dentro de la iglesia dios está haciendo que su reino avance y cada día hay más gente que está decidida a predicar la palabra cada día hay más gente que está decidida a vivir una vida santa a humillarse delante de dios oh señor te damos gloria te damos honra te damos alabanza aleluya gloria a dios mis hermanos esto es esto es un tema que la mente natural no lo entiende cuando se equivoca la autoridad y eso quiero decirle que es en todo autoridad política autoridad familiar autoridad educativa auto autoridad espiritual hasta el chofer los choferes todas las personas que son autoridad cuando usted va al banco hay una señora que está trapeando y ella pone un aviso que dice no pase porque el piso está mojado ella es autoridad todo esto es para la autoridad cuando la autoridad se equivoca mi hermano si usted se dio cuenta que la autoridad se equivocó no se le ocurra pelear con la autoridad porque usted va a contristar al espíritu santo usted lo que va a hacer es con amabilidad acercarse a la autoridad decirle mira he notado esto 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 voy a hablar por ti para que el señor te levante y si usted decide si el pecado es muy grande y usted decide irse para otra iglesia dios no se va a enojar por eso porque dios sabe que usted lo que no quiso fue pelear con la autoridad porque usted conoce el principio de autoridad que el espíritu santo nos está mostrando porque el espíritu santo apareció en esa columna de nube con con dios porque los tres son uno ahí estaban los tres y esa columna de nube apareció para que apareció el espíritu santo para mostrar la gloria de dios y para resolver ese problema para resolver aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios dios es bueno dios es bueno dios es grande aleluya gloria a dios y en el capítulo pasado también el espíritu santo apareció en una columna de nube y para qué apareció para resolver el problema también en la gloria de dios se manifiesta de una manera poderosa la gloria de dios es diferente a la presencia de dios cuando hay gloria hay presencia sumada con manifestaciones con milagros con señales con prodigios mis hermanos en el versículo 8 dios le dice a arón y a maría le dice miren arón y maría este problema empezó porque ustedes dijeron en el versículo 2 no ha hablado también por nosotros solamente por moisés ha hablado jehová que estaban diciendo ellos porque moisés se cree más que nosotros porque moisés cree que solamente dios le habla a él y a veces pasa en las iglesias en las iglesias el pastor o la pastora dicen algo a la congregación y como en la iglesia hay profetas entonces los que son profetas si tienen el ego alto si no han muerto a la carne ellos van a decir no eso que el pastor está diciendo a mí no me parece porque a mí dios me dijo otra cosa mis hermanos yo quiero decirles que cuando hay que cuando usted y yo tenemos dones el espíritu santo es uno solo y lo que el espíritu santo te dice a ti me lo va a decir a mí también porque si hay dos dos hay una división hay una división entonces ellos ellos estuvieron discutiendo que por qué moisés se creía más que ellos que así como dios le hablaba moisés así dios también le hablaba a ellos y que les dijo dios estás equivocado arón y maría yo a ustedes les puedo hablar en sueños y en visiones pero a moisés le hablo cara a cara así lo dijo que hermoso como dios defendió al siervo que él había puesto allí y el siervo había pecado imagínense y pero no se preocupen que después dios lo ajusta más adelante porque dios es justo y él no acepta el pecado solamente él quería mostrarle a ellos que ellos no podían irse en contra de la autoridad porque él después reprende a moisés y lo reprende fuerte porque no lo deja entrar a la tierra prometida no lo dejó entrar le digo moisés desde aquí la puedes ver desde aquí la puedes ver porque hoy tú vas a morir pero tú no vas a entrar porque tú a mí no me respetaste no me santificaste con el pueblo que tremendo es nuestro dios mis hermanos dicen el versículo en el versículo en el versículo 6 vamos a leer el 6 12 6 dios les dijo ahora oigan mis palabras cuando haya entre ustedes profeta de jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él 7 no hacía mi siervo moisés quien es fiel en toda mi casa 8 por favor cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de jehová porque pues no tuviste este amor de hablar contra mi siervo moisés yo quiero decirle que dios ama a la gente que le está sirviendo porque dios sabe que servirle a él no es fácil esto no es fácil hay iglesias de 20 mil miembros hay iglesias de 10 mil de 15 mil de 5 de mil miembros de 500 de 20 de cuatro miembros hay iglesias de dos miembros y no es fácil dirigir a dos personas sino que lo digan las mamás sino que lo digan los papás que tienen en su casa cuatro personas y no se entienden no es fácil mis hermanos entonces dios respalda al que él llama y la biblia dice en el versículo 7 no hacía mi siervo moisés que es fiel en toda mi casa dice en el versículo 9 entonces la ira de jehová se encendió contra ellos y se fue y dice me gusta ir mire que dice que se fue jehová y después que dice y la nube se apartó del tabernáculo que lindo nuestro dios eterno se fue y también se fue la nube la presencia del espíritu santo se apartaron maría quedó leprosa y maría quedó siete días siete días que ella su actitud de ella perjudicó el tabernáculo porque el tabernáculo no pudo avanzar mis hermanos yo quiero decirles algo en nuestras familias tenemos que orar mis hermanos hay que ungir las casas con aceite hay que clamar el fuego de jehová de los ejércitos sobre todo si usted tiene en su casa jóvenes rebeldes porque los jóvenes rebeldes los hijos que no hacen caso que dios nos ayude ellos con su comportamiento mis hermanos afectan nuestra economía afectan nuestra salud afectan nuestra vida porque porque al igual que maría con su comportamiento afectó el movimiento del campamento por siete días cuando en nuestras casas las mamás están en discusión en peleas con el hijo el hijo está consumiendo droga el hijo está llegando a las tres de la mañana la pobre señora hay en la ventana asomada a ver a qué hora viene el muchacho y la rebeldía el cuento mi hermano esa es una puerta pequeña que se le abre a las tinieblas necesitamos clamar la presencia de dios necesitamos pedirle al espíritu santo que tome el control de nuestra familia que todos miren mis hermanos que todos en la familia tengamos el mismo espíritu la biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo por eso es importante levantar un altar familiar en su casa reúnase aunque sea un día en la semana el esposo la esposa los hijos los hijos que están rebeldes los que no están rebeldes todo el que viva dentro de su casa reúnase oren quemen con el fuego del espíritu santo todo pecado la biblia dice que el sacerdote elí no estorbó el pecado en sus hijos y la biblia dice que dios se llevó a los dos hijos y se llevó también a elí nosotros tenemos que estorbar el pecado dentro de nuestra casa mi hermano no acepte que sus hijos estén fornicando dentro de su propia casa no lo acepten hable con ellos si son jóvenes de 17 18 usted sabe que están fornicando pero ellos viven dentro de su casa la economía se le va a dañar mi hermano porque la fornicación es uno de los pecados más terribles necesitamos tener sabiduría necesitamos que dios nos ayude a entender la palabra necesitamos conectar los puntos necesitamos recibir la revelación del espíritu santo el espíritu santo dice la nube se fue también y jehová se apartó de ello y los dejó tranquilos por siete días siete días que no se pudieron mover vamos nosotros a movernos y vamos a levantarnos y le damos gracias a dios porque me permitió dar este tema la garganta estuvo bien gracias a dios vamos a orar mis hermanos vamos a ponernos de pie todos con ánimo con fuerza con ganas padre en esta hora te damos gloria te damos la honra señor la alabanza el reconocimiento señor el espíritu santo y la gloria de jehová el espíritu santo y las manifestaciones de dios señor en nuestras vidas te lo pedimos enséñanos dios mío a no contristar a tu santo espíritu enséñanos a no irritarlo dios mío padre en esta hora yo te doy gracias por la vida de leti escobar te pido que tu santo espíritu se manifieste a ella padre permite que carmen angulo sea llena del espíritu santo estoy llorando por la vida de raquel pialejo señor consuela el espíritu santo en estos momentos difíciles que ya está viviendo padre te doy gracias por la vida de fernando mora por su cumpleaños dios mío de este día te pido señor que tú lo bendigas a fernando mora gracias porque tú lo abraza gracias señor porque este cumpleaños es importante para él dios mío porque él va a empezar un nuevo año señor lleno de la presencia tuya lleno de tu santo espíritu padre yo te doy gracias por la vida de eugenio bolívar porque tú lo sanas tú lo levanta señor bendice la vida de josefina dominique de espíritu santo manifiéstate a ella espíritu de dios manifiéstate en la vida de milena zúñiga gracias por la vida de ivón gulfo dios mío llénala de tu presencia espíritu de dios dale sabiduría que ella pueda cada día leer más la palabra te doy gracias por la vida del hermano jose rebustillo te pido que lo bendigas que él se comprometa contigo señor padre que él no esté en la orilla señor del océano que él se meta en las aguas profundas estoy clamando por la vida de jaron caicedo por la vida de patricia méndez señor clamamos dios mío padre santo para que ellos quieran casarse en el nombre de cristo jesús oro por la vida de jaron para que él quiera formalizar dios mío ese ese esa bendición de dios sobre ellos como esposo dios mío te doy gracias por la vida de rosalba lora bendícela espíritu santo llena la vida de rosalba y guerrero levántala temprano señor hacer su devocional levántala temprano a buscarte señor gracias porque tú le vas a dar ese empleo padre yo te doy gracias por la vida de iris o yo la señor ayuda la señor oro por la vida de shane salomón espíritu santo tócalo dios mío toca la vida de shane salomón manifiéstate háblale en sueños háblale en visiones gracias por la vida de katia barrios marín gracias porque tú la sacaste de la unidad de cuidados intensivos tú le has dado vida señor bendice la vida de la hermana janet parma llénala de tu presencia espíritu santo llena la vida de julis gutiérrez en el nombre de cristo jesús oro por la vida de irina gómez señor bendícela ayúdala en todo señor espíritu santo manifiéstate en la vida de irina gómez llena la vida de mar el vi en el nombre de cristo jesús levanta un pueblo que te conozca espíritu santo levanta un pueblo que esté lleno de los dones señor de ti espíritu santo clamo por la vida de la hermana llamalia señor usa el espíritu santo con poder en el nombre de cristo jesús usa espíritu santo la vida de la hermana jenis contrera o dios mío toca la vida de wilson fernández manifiéstate a él espíritu de dios manifiéstate en la vida de gloria flores espíritu santo ayúdala señor oro por la vida de jenny cárdenas señor gracias porque tú las sanas o la sangre poderosa de cristo jesús se derrama en la vida de jenny cárdenas señor para sanidad para medicina en el nombre de cristo jesús te damos gracias por la vida de la hermana maría castelar señor abraza al espíritu santo abraza a edward castro abraza la vida de paola zúñiga abraza dios mío a maría de los ángeles coronel señor levanta y sana la vida de oliver casallas en el nombre de cristo jesús sánalo jesucristo gracias por la vida de elisabeth sánchez ayuda a la midiosa sana la vida de narcisa batista levanta la espíritu santo úsala con poder gracias por la vida de nicolás a tapia gracias señor por el tiempo que ella invierte orando por la iglesia cristo reina bendice a nicolás cita bendice a jenny vega espíritu santo manifiéstate derrama en ella señor esos dones preciosos que tú tienes levanta la vida de sarangulo gracias por la vida de maela pérez en el nombre de cristo jesús bendice a tomás sánchez oh dios mío en el nombre de cristo jesús te damos gracias dios mío por la salud de tomás sánchez estamos clamando dios mío por la vida de ruby sánchez por amparito sánchez espíritu de dios manifiéstate en la vida de ina rodríguez bendice alicia más nava en el nombre de cristo jesús gracias señor porque ella escucha tu voz oh espíritu santo manifiéstate en esperanza chaljub manifiéstate en la vida de alejandra oviedo gracias por la hermana yaqueline matute gracias por angelita fernández úsala con poder dios mío usa con poder dios mío la vida de alicia líster espíritu de dios que la gloria de jehová esté en la vida de alicia todo el tiempo en la vida de shirley montoya que la gloria de dios está en la vida de mirna herrera dios mío gracias por luisa mendoza estamos clamando señor para que tú sanes la vida de raúl señor la sangre poderosa del cordero en la vida de raúl bendice la vida de mati a humedo gracias por la vida de rossi a humedo de jenny a humedo todas ellas de jenny a humedo gracias por la pastora lucen y pacheco espíritu santo manifiéstate a su vida abraza dios mío a chabelita costa en este momento espíritu santo abrázala dios mío o señor levántala quita toda tristeza quita dios mío todo dolor que hay en su corazón revelale señor dónde está su hijo muéstrale que su hijo está mejor que todos nosotros gracias señor en esta hora en el nombre de cristo jesús te alabamos señor te exaltamos bendice a lenis ribera manifiesta de espíritu santo en la vida de maría rodríguez gracias por la vida de maura rieta clamo dios mío por sanidad y medicina en la vida de la hijita de maura señor gracias amado cristo porque tú la sanas bendice a jelly dios mío bendice a maría kéti figueroa ayúdala señor en todo gracias por belkis llanes en el nombre de cristo jesús oramos por óscar torrado señor bendícelo por toda su familia gracias por la vida de gustavo zúñiga gracias por la vida de lupita salazar espíritu de dios manifiéstate en maría mendoza sánala dios mío sana patricio lora oh dios mío gracias por luz alandete bendícela espíritu santo llénala oh dios mío en esta hora estoy clamando por el ingeniero guillermo cuello señor padre ayúdalo en ese accidente que él tuvo guarda su cerebro guarda sus órganos internos en el nombre de cristo jesús protégelo dios mío dale vida dios mío bendice a gladys gutiérrez espíritu santo manifiestate en ingrid valencia manifiestate en miriam guerrero espíritu de dios manifiestate en aramatil de angulo gracias espíritu santo porque tú te manifiestas en carmen valiente en maría rocío zuna en milagros galo manifiestate en yamila salcedo espíritu de dios abraza este pueblo levanta este pueblo dios mío oramos por el cumpleaños de andrés ulloa levántalo con poder bendícelo alegra el corazón de andrés ulloa padre gracias dios mío por la vida de miriam renman gracias por la vida de juan david fonseca gracias por cada uno de los familiares señor de los hermanos que están en la transmisión en el canal de youtube dios mío en el facebook live ayúdanos espíritu santo a ver la gloria de dios todos los días en nuestra vida en el nombre de cristo jesús amén 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 denle ese aplauso a dios gracias por la vida de rocío castelar en el nombre de cristo jesús gracias dios mío por la vida de la hermana paola cardoso aleluya gloria a dios mis hermanos este tema del espíritu santo podemos sentarnos es poderoso vamos a vivirlo mis hermanos no vamos a contristar el espíritu santo con nuestras quejas en el nombre de cristo jesús amén amén aleluya gloria a dios el pasajero luce el pasajero le importe de mi familia el pasajero Gracias por ver el video.